Buenas noches. Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Mi nombre es Modesto Arrocha, de la editorial Alexandria Library, que publicó el libro de Rafael Serrato, Amanecer en Liguera. El autor de este libro, Rafael Serrato, nos dice que este libro, además de tratar de un asunto cubano y latinoamericano, trata primordialmente de un tema humano. La aproximación de dos hombres, antes enemigos a muerte, Félix y Benigno. Esta aproximación tiene su origen cuando Benigno, que había sido el lugarteniente del Che Guevara y uno de los tres sobrevivientes de aquella guerrilla, se entera de manera fortuita y poco ortodoxa en Moscú, por boca de un hispano soviético de la KGB, de las mentiras que había tejido Fidel Castro para ocultar su responsabilidad intencional en el fracaso de la guerrilla y en la muerte del Che. Además del valor histórico y social de la información que contiene este libro, se puede leer también como un fascinante relato de aventuras y como un drama humano. En el programa de esta tarde tendremos primeramente a la periodista Adriana Bianco, argentina, actualmente que colabora con la agencia EFE española y con la OEA. Adelante, Adriana. Gracias.